Que no voy a cambiar, yo le digo familia porque la verdad que me siento tan bien, estoy tan feliz Familias, escuchen esto y después me gritan si quieren, ¿sí? Vamos a continuar así de esta manera Seguramente lo conocen ¿Y cuántas de ustedes quieren dedicar a esta canción? Una vez es Canta en vivo, grabando desde el ópera La vida Sé muy bien que te vas y no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar La vida déjame que te bendiga porque así es la vida y sé Que volverás, que ha llegado el momento en que quieres volver Parar otros besos y formas de amar Soy humano y lo entiendo, no tengo otros anhelos de probar Mi libertad Sé que existe alguien más que usa tu amor y que es algo normal Que estás en tu derecho y no lo puedo evitar Pero no la besos como a mí, pero no la toques nunca así Hoy yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no la mides como a mí, no la acariches nunca así Por tu bien lo digo porque si no lo haces Venק ¡Tiene el amor! ¡Tiene el amor! ¡Tiene el amor! ¡Tiene el amor! Con las palmas arriba a ver ¡Ven, Buenos Aires! Para Adri Para Ayer y Abus Con amor Lo dice Y ves creas que soy loca por pensar así, por dejarte partir y alejarte de mí Te olvidas y te olvidas que eres mío y tu partida solo es parte de mi vivir Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal Que estás en tu derecho y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así Hoy yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí, no la acariches nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces te vas a acordar De mí Pero no la beses nunca la acariches como a mí Por tu bien lo digo porque si lo haces te vas a acordar De mí Los aplausos Los aplausos bien pero bien pero bien fuerte ¡Gracias! 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 Gracias!